Estamos aquí con Juan Pablo Ambrosio, quien acaba de ganarle a Gabriel Postiglione por 7-5, 6-2 y de esta forma se convierte en un nuevo semifinalista de Shanghai Novena. Contanos, Pablo, partido duro, arrancó duro, después te soltaste, ¿cómo fue? Arrancó duro porque él empezó jugando muy bien, muy bien, estaba jugando, estaba re fino y después le encontré la mano en saque, lo empecé a meter el primero y ya se fue encaminando solo. Se lo di vuelta, iba perdiendo 4-1, se lo di vuelta 7-5 y ya el segundo set no estuvo tan peleado, estuvo mucho más tranquilo, ya encima estábamos cansados, hacía un poco calor y supongo que a él también físico le habrá jugado un poquito en contra. ¿Bajó su rendimiento? Sí, bajó, pero bajó del 4-1, no porque estaba cansado, sino bajó por algo... ¿Psychológico? Sí, probablemente. Después le dije que si hubiera seguido jugando como estaba jugando, me sacaba, pero... No, no pude dar vueltas. Bueno, buena victoria, comentanos cuáles fueron tus mejores golpes. El saque, como siempre. El saque marcó la diferencia en este caso. Sí, cuando entra el primero se complica el dolor. Genial. Bueno, bueno, Victoria, ¿cómo te ves para la semi? Bien, juego contra Bordoñez, Bernardo. Bernardo Bordoñez es un jugador que mete mucho, tiene mucho físico, no se cansa, juega roto como sea. ¿Eso te mete un poco de miedo? No, es cuestión de salir a jugar y a pegarle palos y ganárselo, no especular a ver si las va a correr todas y si las va a tirar afuera. Salir a ganarle en vez de salir a esperar. Genial. Y me veo bien, la verdad. Igual ya me ganó una vez, pero estaba en un día de mierda, pero creo que ahora viene la revancha. Bueno, genial. Bueno, éxitos. Bueno, muchas gracias. En lo que te queda del torneo, obviamente, en todos los que juegues. Y muchas gracias por tus palabras. Nada. Adiós.